Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo noticia de la semana de Guild Wars 2. En esta ocasión os traemos las noticias o el programa de eventos semanales del 12 al 18 de julio. Como bien, todos los lunes, Guild Wars 2, ArenaNet publica en su blog oficial el programa que va a seguir esta semana. Entonces vamos a echar un rápido vistazo porque esta semana viene super cargada de un montón de cosas. Así que vamos a echar un vistazo muy rápido porque tenemos muchas cosas que contar hoy. Bien, pues de momento y por empezar tenemos el regreso a la historia de Mundo Viviente, Una grieta en el hielo. Es el tercer capítulo de Mundo Viviente temporada 3. Recordemos, como todas las ocasiones anteriores, de martes a lunes están disponibles los capítulos gratis en cuestión. Teníais hasta ayer día lunes para reclamar el capítulo número 2. Y hoy martes tenéis desde hoy hasta las 6 de la tarde, como siempre pone en el parche, hasta el lunes de la semana que viene para reclamar el tercer capítulo de Una grieta en el hielo. ¿Vale? Veamos, poneos al día con la historia del ciclo de dragones. Entrar entre el martes 13 y el 20 de julio para desbloquear gratis este episodio. ¿Vale? Eso como siempre, básicamente. Recordemos, y siempre lo digo en todos los vídeos, pero siempre me lo acabáis preguntando, que los capítulos se desbloquean temporalmente, ¿vale? De forma gratuita. Es decir, tenéis una semana desde que sale para desbloquearlo. Pero los logros van a quedar de forma permanente. Desde el momento en el que se habilitan en el juego, se quedan permanentemente. Podéis hacerlo en cualquier momento, ¿vale? En esta ocasión necesitamos tener Guild Wars 2 Heart of Thrones, por supuesto, porque es contenido después de la primera expansión. Y los lugares son Valle Áurico, Holbrach, Fronteras, Carchamarga. Tenemos el tesoro de las vallas de invierno frescas. Ya sabéis que igual, exactamente igual que Pantano de Matites, teníamos los matites de sangre o las piedras estas de sangre. En Valle de Ascuas teníamos los tronquitos petrificados. Pues aquí tenemos las vallas de invierno, ¿vale? Ya sabéis que es una moneda de mapa con la que podéis conseguir un montón de cositas, ¿vale? Como por ejemplo, amuletos ascendidos. En Metalogro, una grita en el hielo. Y los grosiarios del mapa, como había también en Pantano de Matites y Valle de Ascuas. Vamos a ver, porque es que hoy, hoy martes ha sido un día muy grande para Guild Wars 2, ¿vale? Hoy venían, ya sabéis, el evento de la marioneta retorcida. Ese evento tan maravilloso, pero súper maravilloso, que desde 2013, si no recuerdo mal, que estuve leyendo la wiki, no teníamos habilitado este contenido en el juego. Es genial, tengo muchísimas ganas de probarlo. Recordad que voy a estar en Twitch el jueves, porque el miércoles no voy a poder. Vamos a estar en Twitch jugándolo, todos los logros de la historia. Y además, en la marioneta retorcida, tengo muchísimas ganas. Recordad también que voy a comentaros ahora en este vídeo un poquito de la historia de la marioneta retorcida, nada, una cosita breve. Pero que para introduciros a qué es esta pedazo de creación, ¿vale? Tengo recientemente subido un vídeo de la historia oculta de Scarlet Briar, que es su creadora. Os dejaré en la descripción de este vídeo el enlace para que lo veáis, porque de verdad es un vídeo que me ha costado mucho. Estoy muy ilusionada y espero que os guste, ¿vale? Recordemos que ya está disponible la actualización de hoy, la cual tiene mejoras de calidad de vida para la gente con objetos legendarios, como la armería legendaria. En el vídeo noticias de la semana pasada ya os comenté un poco por encima todas las noticias que trajo Guild Wars 2 con la actualización de la armería legendaria. Os lo comenté así más o menos en bastante detalle. Pero Vortus va a hacer un vídeo, así que también el día que lo saque lo pondré en la descripción de este vídeo. Y ya sabéis que lo tenéis en Twitch y él os va a resolver un montón de cositas y un montón de dudas, ¿vale? De todas maneras, ahora veremos la nota de actualización porque las notas son muy largas, muy, muy largas, ¿vale? Así que vamos a echarle un vistazo. Vale, leamos que tenemos que leer las actualizaciones. El evento de la margarita retorcida lo van a quedar de forma permanente, ¿vale? Y es un evento instanciado que luego os enseñaré cómo se accede a él, pero es muy sencillito y está disponible para absolutamente todo el mundo, ¿vale? Vamos a ver las notas de actualización. Bien, pues comencemos con las notas de actualizaciones de hoy, martes 13 de julio. Son bastante extensas, pero bueno, vamos a tratar de hacerlas lo más resumida posible, ¿vale? Para ir tocando todos los puntos, pero tampoco extendernos excesivamente. Comencemos por la ira de la marioneta retorcida. La colosal marioneta retorcida derrotada hace mucho tiempo por los defensores de Tyria, una de las creaciones más infames de la demente Scarlet Briar. Ahora su sombra acecha en el interior del estanque mágico. Ya sabéis, ese estanque que está en el ojo del norte, esa instancia que se desbloqueó con el mundo viviente temporada 5, pero que ahora al parecer vamos a tener una especie como de teletransportador de un único uso, ¿vale? O sea que ya no va a ser necesario que tengamos las expansiones ni mundo viviente temporada 5 para acceder a esta localización. La batalla en el estanque mágico, reunir a vuestros aliados para enfrentaros al encuentro actualizado, ¿vale? O sea, básicamente es un encuentro instanciado como las misiones de ataque, ¿vale? Y bueno, por lo que están comentando es complicadilla, ¿vale? Es complicadilla. La gente en Reddit ya está diciendo que, bueno, que tiene muchas mecánicas, son muchas cosas a la vez. No sé muy bien en qué consiste porque yo no la he jugado nunca, entonces hasta que no lo pruebe no puedo deciros cómo son las mecánicas y tal. Pero por lo que me han comentado sería algo así como un Tariro 2.0. Ya sabéis, hay como varias puertas, ¿no? En este caso son varios caminos y en cada camino pues tiene que ir un grupo de gente específica e ir derrotando en lo que se vaya encontrando. No hay que hacer unas ciertas mecánicas, entonces hay que ir con una cierta progresión porque si no, pues se acaba huipeando. Y por lo que comentan, se huipean muy fácilmente, ¿vale? Es un evento bastante, bueno, un evento que va a fastidiar la vida a mucha gente. Pero bueno, ya lo iremos viendo a ver qué va a pasar en las próximas semanas. Si el Ananet de alguna manera va a arreglarlo, va a solucionar el tema o va a disminuir la dificultad, ya veremos. Vale, tenemos ahora la categoría... Podrías acceder a la batalla contra la marioneta retorcida a cualquier hora como un escuadrón organizado de hasta 50 jugadores. La categoría del logro original de la marioneta, el origen de la locura, se ha movido a la categoría de históricos. Históricos, en la semana de apertura estará disponible en la categoría de eventos de bonificación, ¿vale? Estará también disponible ahora una nueva categoría de logro para el regreso de la marioneta, la venganza de la marioneta. O sea, tenemos nuevos logros para derrotarla. Durante una semana estará activo un evento especial por el regreso de la marioneta, completar los logros de la ida de la marioneta retorcida en eventos de bonificación para recoger con recompensas adicionales y trabajar juntos para acabar con la marioneta. Lo miraremos, ¿vale? Miraremos estos logros y cuáles son esas bonificaciones. Durante este evento, una versión pública de la batalla contra la marioneta retorcida estará disponible cada dos horas en el Ojo del Norte. Es maravilloso. Muy bien, muy bien. Continuemos. Recordáis que vamos a hacer un primer vistazo a la nota de actualización y luego pasaremos más en detalle a hablar de todo en concreto, ¿vale? De los logros del mundo viviente temporada 3, de la marioneta retorcida, que tengo que contaros un poquito, un poquito simplemente de su historia, y, bueno, de la armería legendaria. Veamos. Armería legendaria es una nueva forma y mejorada de administrar vuestro equipamiento legendario y vuestras mejoras. Una vez añadidas un objeto legendario a la armería, estará disponible para todos los personajes de nivel 80 de vuestra cuenta. Eso ya lo estuvimos viendo en la noticia de la semana anterior. Cualquier objeto legendario que vinculéis a vuestra cuenta se guardará. Cualquier objeto legendario, ta, 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 ta. Sí, vamos. O sea, básicamente son puntos que teníamos ciertas dudas desde que sacaron la primera información sobre la armería legendaria. Fue bastante extensa, creo que quedó bastante aclarada. Pero sí que ha habido unas ciertas dudas que han ido surgiendo a lo largo de esta semana y tal. Y, bueno, parece ser que sí, que lo solucionamos, ¿no? Que aquí en estas preguntas, en estas respuestas, nos solucionamos. Tenemos un rato para iniciar con cada personaje que creáis que tiene un objeto legendario equipado o guardar en su inventario. Vale, cualquier objeto legendario nuevo que os tengáis y que se vincula al adquirirlo, entrará automáticamente en la armería legendaria. También podéis comerciar con los objetos legendarios y vincular, como hasta ahora, hasta que los vinculéis a vuestra cuenta. Maravilloso. Vale, cuando un objeto entra a la armería legendaria, aparece una nueva pantalla que celebrará vuestro logro y os dará información útil. Esa imagen que salía como una especie de libro, como una especie de lore, que os la enseñaré ahora mientras estoy hablando. En esa imagen, a la hora de vincular la legendaria, una vez que creéis la legendaria, como por ejemplo la primera generación, hasta que no la uséis no se vinculará, os dará información sobre el lore oculto de esta legendaria. Una vez que la tenéis ya esa y vinculada y se pasa de forma automática a vuestro armario, no os dará esa información. O sea que tendría que ser una nueva legendaria. Eso ha causado un poco de revuelo a la comunidad, porque claro, nosotros queríamos el lore, queríamos el lore. Pero bueno, en Reddit ha aparecido un enlace donde han reunido rápidamente la comunidad, ya sabéis que se vuelca muchísimo, toda la información sobre las legendarias. Os lo dejaré en la caja de descripción de este vídeo, pero de todas maneras también haré un vídeo comentando las teorías, comentando este lore, enseñándolo y desarrollándolo un poquito más adelante. Y bueno, pues lo que os comentaba, ¿no? A ver, a ver, ojito, ojito a esto. Mundo viviente, ya no es necesario tener la expansión Path of Fire para acceder al Ojo del Norte. Correcto, recordemos que el Ojo del Norte, Mundo viviente temporada 5, fue un contenido que se añadió post Path of Fire, por lo que sí que es cierto que había que tener esta expansión para poder acceder a ello, ¿no? Para poder acceder a los mundos vivientes a partir de esta expansión. Pues ya no es necesario, o sea, con el teletransportador este de uso único, parece ser que... Bueno, no, se desblocará para todos los personajes poco después de que esto alcanza nivel 80. O sea, automáticamente cuando lleguemos a nivel 80 se desbloquea. Ojito. Muy bien, muy bien, muy bien. Madre mía, me han metido muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Uf. Muchísimo contenido por lo que veo en esta semana. Y nuevos objetos de la compañía del león negro, que la verdad es que pintan muy bien, que también los vamos a ver ahora en un momentillo. Pero bueno, os dejaré esto, la verdad es que no me lo he leído, pero me lo leeré con más calma. Pero bueno, os dejaré el parche, esta nota de parche, en la descripción del vídeo, por si necesitáis o queréis verlo más en extensión. Vale, pues dicho esto, vamos rápidamente a comentaros los logritos de Mundo Viviente Temporada 3 y la información sobre la marioneta retorcida. Vamos a ello. Bien, pues como todas las semanas anteriores, nada más loguearos en el juego, recibiréis un correo con ese pergamino con el que desbloquearemos la historia nueva de esta semana. Ya sabéis, lo recogemos y ya es un objeto que no hay que consumir, automáticamente se añade a la cuenta. Lo único que nos faltaría sería verlo desde el diario de Historia Personal para acceder al capítulo. Recordemos que es capítulo 3 de Mundo Viviente Temporada 3, una grieta en el hielo, y es tan sencillo como seleccionarlo y darle a jugar. La cuestión es que esta semana también tenemos un correo adicional y es que al parecer para el evento de la marioneta retorcida nos han dado una especie de teletransporte de un único uso para que podamos acceder al Ojo del Norte para posteriormente ir al estanque mágico y acceder al evento de la marioneta retorcida. Bien, pues vamos a ver esta semana qué nos trae el logro de Temporada de Dragones. Ya cada vez vamos aumentando la lista. Como veis, ahora mismo tendríamos disponibles son 10 logros para el segundo rango para poder conseguir ya el fragmento de Lupragmática, que sería el vale para desbloquear la precursora de End of Dragons. Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Nos quedarían todavía 3 semanitas más por delante. Entonces, bueno, tenemos que esperar todavía más para poder reclamar nuestra recompensa. De momento solamente podríamos llegar al primer rango que es el cofre de armas ascendidas y eso se completaría con estos 4 primeros logros hasta paramos argento. Es decir, completando todo Mundo Viviente Temporada 2. Bien, pues veamos esta semana que nos trae Frontera de Skarchamarka que sería el nuevo mapa que nos presentarían con este tercer capítulo de Mundo Viviente Temporada 3. Tengo ya varios logros hechos porque he estado grabando para que sirva esto de guía y entonces os voy a hacer un vistazo muy rápido para que poderos ayudar en este aspecto. Como siempre, son el mismo esquema, exactamente el mismo esquema de todas las semanas. En este caso son 3 logros de historia, el regreso de la precoz aurín, el regreso al frío extremo y regreso a rompiendo el hielo. Es decir, como siempre, tenéis que desbloquear la historia y llegar hasta estos puntos de la historia para que se completen. Cosechar cultivos, que son 15, muy sencillo. Y además, efectivamente, podemos completar este logro cosechando las propias monedas de este mapa, que son las vallitas. Gestión de madera es exactamente lo mismo, extracción de minerales es lo mismo, eventos por el mapa, más de lo mismo. Y en esta ocasión, como en este mapa no hay un puzzle de salto como tal, sí que tenemos que recuperar unas gafas de buceo. Ya sabéis que en Pantano de Matites tampoco había puzzle de salto y había que hacer algo parecido. Coger las gafas de buceo y saltar y pasar por un portal. Bueno, en esta ocasión, la única dificultad de este logro es que para llegar a la zona del frío extremo, hay que completar primero una pequeña receta para conseguir una poción que nos va a dar la resistencia al frío durante 5 horitas aproximadamente. Esa es la única complejidad. Pero realmente se hace bastante rápido. Eso os lo voy a enseñar y os voy a dar en detalles cómo la vais a conseguir porque es muy sencillito. Simplemente es llegar a una localización, coger las gafas de buceo, tirarse y sin más dificultad. Ya os digo, esta semana son logros muy concretos, muy sencillos. Son solamente 8. Nada de puzzle de salto súper complejísimos como en Bahía de Asco. Es que fue un horror. Nada, nada. Y las recompensas son magia liberada, monedas místicas, las arcas de vallas invernales que recordemos que nos dan 250 de la moneda de cada mapa. Igual que los rubis de sangre o los troncos petificados. En esta ocasión nos darán las vallas con las que podréis conseguir accesorios ascendidos. Y el último, armas de línea ley. Y podemos coger la skin que queramos o las monedas místicas. Dicho esto, vamos a ver los logros de la marioneta retorcida. ¿Dónde estarán? En los eventos de bonificación. Efectivamente. Tenemos 3. El origen de la locura, la venganza de la marioneta retorcida y la ira de la marioneta retorcida. Vaya, vaya, vaya. Tenemos muchas cosas por hacer aquí. Derrotar a cada uno de los guardias reguladores de potencia, participar en uno de los eventos. Son 11 logros o 11 para completar el metaloro que nos desbloquearía regalo de engranajes. Haz doble gliss para consumir. Vale, o sea, es un nodo generador de engranajes para tu hogar, básicamente. Bien, no está mal. Bueno, es hacer el evento, ¿no? Por lo que veo, los logros no tienen mucha más complejidad. Si queréis o si os está costando más de la cuenta, pues puedo hacer un vídeo explicando las mecánicas de la marioneta, pero no creo que sea tan complicado. Sí que es cierto que os lo he comentado antes que el evento como tal la gente no lo está haciendo muy bien. A ver qué pasa si, no sé, lo veremos en el directo. La venganza de la marioneta. Vale, más de lo mismo esto que nos da. Oh, un accesorio ascendido. Potencia, precisión y poder de curación. Bueno. Recuperado entre el equipamiento de apoyo de la colosal de la marioneta retorcida. Ojito. Y son cinco logritos. Derrotar a los guardas de los reguladores de potencia de la marioneta retorcida. Participar en el evento de defensa en los portales. Saluda a la marioneta retorcida cuando se marche. Derrota a la marioneta de Scarlet. Vale. Y evita los ataques especiales de la marioneta retorcida durante un asalto. Vale, o sea, y bueno, vale, un accesorio que, bueno, por tenerlo está bien, pero tampoco sean unas estadísticas muy tochas. Las recompensas de karma. Cajas mecánicas resplandecientes. Cajas de equipo de lujo. Vamos, que tampoco es una cosa que digas tú muchísimo. Vaya, o sea, tampoco nada del otro mundo. Y la ira de la marioneta retorcida. Participa, participante de la ira de la marioneta retorcida. Ajá. Derrota a la marioneta retorcida en el evento de bonificación. Vale, o sea, el evento de esta semana, ¿no? El evento de bonificación. Así, aquí, recordemos que lo he leído antes en la nota del parche, que durante la primera semana desde que se pone este evento hay un evento de bonificación para completarlo con la comunidad y demás. ¿Y qué nos daría? Al hijo de armas de soñador. Vale, si no recuerdo mal, estas skins son de... de ticket tendeón negro y también tenemos sacos de monedas místicas. Parece ser que nos está dando monedas místicas, vamos, para dar y regalar. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Vale, o sea, que esto es repetir la marioneta retorcida hasta cinco veces, ¿no? Derrota a la marioneta retorcida en el evento de bonificación. O sea, durante esta semana derrotarla cinco veces. Restos de mecanismos retorcidos para reciclar, engranajes mecánicos, más engranajes para reciclar, dispositivos de portal mecánico para... Ah, vale, para crear portales. O sea, sería como un mini portal de Xera, pero solamente de diez usos y más al hijo de armas, más monedas místicas, en el caso de que las queráis. Vale, esto por hacerla cada día te dan en los cofrecitos estos que vienen a ser como los de bonificación de fractales. Ya sabéis, los eventos que se consiguen, los eventos de bonificación de fractales, que es hacer los fractales de forma diaria o hacer fractales durante todo el día y tal, durante una semana o equitiempo, te dan estos cofres que son los que se farmean y tenemos la posibilidad de que nos caigan infusiones tochas. Vale, ok. ¿Y este qué serían? Vale, o sea, hay que participar primero en el evento, ¿no? Y nos darían la recompensa de objetivo comunitario que nos dan karma, potenciadores y más karma del soñador. Vale, bueno, no está mal, es una forma de un aliciente para que la comunidad juegue este evento, aunque realmente no creo que fuera necesario porque teníamos muchísimas ganas, pero oye, 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 no nos vamos a quejar, ¿sabes? Y si encima, haciendo los eventos diarios, nos dan estos cofrecitos de bonificación, pues mejor, mejor todavía, vaya. Y dicho esto, nos movemos al mapa de este capítulo de la semana de Mundo Viviente Temporada 3, Frontera de Scarchamarga. Este mapa se encuentra al norte en los lejanos picos escalofriantes, un poquito más abajo de la instancia de Ojo del Norte. Este mapa se caracteriza por su ambiente tan helado y a la vez un poco peligroso en ciertas zonas como por ejemplo la del frío extremo. En dicha zona necesitaremos una poción especial para poder acceder sin ningún tipo de problema. Como vemos, los eventos, el logro de completar los 15 eventos por todo el mapa es bastante sencillo porque se puede apreciar que nada más llegar hay un montón de eventos de defensa, hay un montón de eventos de matar a diferentes enemigos, así que es bastante sencillo completar ese logro. En cuanto a la receta de esa poción para adquirir la resistencia al frío extremo, necesitaremos completar el corazón que se encuentra al norte del teleport del mapa, en la zona de Maraña de Hielo de Brak Brak. En dicho corazón, una vez que se complete el mercader, podremos adquirir un objeto especial por karma denominado Piedra de Fuego Graul por unos 1050 de karma aproximadamente. Este será nuestro primer ingrediente para dicha poción. Esta es la receta a seguir que necesitaremos para construir dicha poción. Necesitaremos 12 vallas que se pueden conseguir fácilmente por la zona porque se pueden recolectar y además contribuirían para el logro de cosechar en dicho mapa, para el logro de temporada de dragones. Necesitaremos además 8 masa de unto congelada que se pueden adquirir matando a diferentes enemigos por todo el mapa. También necesitaremos 3 huevitos resistentes al frío y por supuesto la Piedra de Fuego Graul que os acabo de enseñar cómo se adquirir fácilmente. En cuanto a los huevos resistentes al frío se consiguen de la siguiente manera. En un corazón situado en la zona del bosque se encuentra un cuagán llamado Gumuya al cual tiene justo al lado una incubadora. Tenemos que recoger los huevos de grifo que se encuentran en los nidos en las cercanías y llevarlo a la incubadora. Tenemos que esperar un par de segundos y entonces se cerrará la incubadora y al abrir aparecerá el huevito. Así hasta en 3 ocasiones. Una vez tenemos todos los ingredientes para la poción nos dirigimos hacia la zona este del mapa hacia las termas de los dientes del dragón concretamente una zona denominada manantial abrasador. Ahí tendremos justo en el centro de ese manantial tendremos que depositar los ingredientes para dicha poción y automáticamente nos pondrán el bufo de resistencia al frío extremo. Una vez que tenemos este bufo de resistencia al frío extremo nos dirigimos hacia la zona un poco más al norte de las tierras de los dientes del dragón. En esa zona comenzaremos a detectar que el ambiente cambia una zona mucho más gélida todo muy blanco y llegaremos a la zona de frío extremo. Tenemos que seguir el siguiente circuito para encontrar las gafas de buceo adecuadas puesto que hay varias que no son las verdaderas. y dejarnos caer simplemente por el agujero que tenemos más abajo. Y con eso completaríamos el logro de conseguir las gafas de buceo de esta semana de la tanda de estos logros de temporada de dragones. Pues dicho esto os voy a contar brevemente el origen de la marioneta retorcida ¿vale? De dónde ha salido y bueno ya sabéis que Scarlet Briar tengo un vídeo contando toda su biografía es bastante extenso pero si estáis con curiosidad por saber quién es Scarlet Briar ya sabéis pasaros porque es un vídeo que me ha costado mucho y al que he puesto mucho empeño. Dicho esto os voy a contar la historia oculta de las caballeras mecánicas o en este caso de la marioneta retorcida de Scarlet. El evento de la marioneta retorcida dada originalmente de los sucesos acontecidos durante Mundo Viviente Temporada 1 que fueron los que os he contado en el vídeo de la biografía de Scarlet Briar. La marioneta retorcida es una gigante caballera mecánica una super arma que fue lanzada en el mapa de Paso del Horna para realizar una prueba de su validez como arma para ser usada en la batalla por Arco del León y en los macabros planes de Scarlet Briar. Fue creada por Scarlet Briar a partir de las caballeras mecánicas de la Reina Yena. Estas caballeras mecánicas fueron donadas por la Reina Yena durante el jubileo de la Reina, un evento lanzado en agosto del año 2013. La Reina presentó a estas caballeras como un regalo suyo al Inde de Divinidad, siendo símbolo de la renovación de los lazos humanos con su comunidad. Pero entonces, durante este festival, Scarlet pirateó el control de estas caballeras para usarlas en su contra y poder secuestrarlas. No sería hasta mucho más tarde que se descubriría que el punto débil de estas caballeras mecánicas reside principalmente en su gran similitud con las criaturas de vapor, criaturas creadas por la propia Scarlet. En esta ocasión es un evento instanciado al que podemos acceder a través del Ojo del Norte y del estanque mágico con una misión de escuadrón como podría tratarse de cualquier misión de ataque o bien la última misión del último capítulo de Ice Brew Saga o Mundo Viviente Temporada 5 Sangre y Hielo. Sin duda, el diseño de esta criatura es muy bueno aparte de la complejidad que tiene el evento. Al parecer, hoy martes día 13 que ha salido este evento, al parecer comentan en las redes sociales y por Reddit y en diversos foros que cuesta mucho hacerlo. O sea, al parecer se está huipeando bastante. Veremos a ver si a Renanet no le rebaja la dificultad porque desde luego me gusta que sea esta clase de contenido el que nos aporta a Renanet un contenido desafiante. En cuanto a la armería legendaria no voy a contaros gran cosa porque ya tengo en el vídeo anterior de la semana pasada os comenté toda la información sobre las notas de parche que sacaron a Renanet donde explicaban bastante bien cómo iba a funcionar la armería legendaria y aparte el señor Vortus va a sacar un vídeo donde ahí os va a resolver mil veces mejor que yo todas las dudas que tengáis y os va a explicar su funcionamiento mil veces mejor que yo así que no voy a tratar mucho más el tema pero bueno que sepáis que ya está totalmente disponible que lo tenéis para es bastante útil para equipamiento para todo o sea es una herramienta que va a mejorar nuestra vida muchísimo sobre todo para aquellos que tengamos armaduras armas avalorios runas sello en fin va a mejorar muchísimo nuestra vida recordad que cada vez que desbloqueéis una legendaria nueva sea el equipo que sea la pieza que sea aparecerá una información un panel una imagen muy bonita donde nos contarán su historia vale si la tenéis ya desbloqueada no pasará son solamente con las nuevas que vayáis desbloqueando os traeré otro vídeo de lore un poquito bueno tampoco muy largo porque tampoco hay mucha información no dan mucho contenido donde os comentaré toda la información que se ha ido recabando por la comunidad y el lore que tienen cada legendaria porque creo y he echado así un rápido vistazo que es muy interesante tiene muchísimas cosas y creo que da para teorizar mucho 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 antes de despedirme ya sabéis que en todos los vídeos siempre me gusta comentaros una última cosita nuevos proyectos nuevos vídeos nuevas ideas y demás y este no puede ser menos así que quiero comentaros y recordaros que el día 27 de julio 27 de este mes faltan muy poquitos días ya Anenanet hará una retransmisión donde nos enseñarán muchísimas cosas de Enzo Dragon será el primer vistazo ya de forma oficial de la expansión como vemos aquí yo os he comentado un trailer nuevo revelaciones de funciones información novedad sobre los eventos betas de especialización de élite historia personajes arte diseño un montón de cosas vale estaremos retransmitiéndolo en mi canal de Twitch vale por favor pasaros porque ya sabéis que la retransmisión es en inglés nosotros vamos a ir traduciéndolo lo mejor posible vamos a estar Vortus Bronchi y yo vamos a hacer un montón de sorteos o sea aproximadamente 10.000 oros en sorteo cada 10 minutos durante toda la transmisión vamos a estar haciendo minijuegos no sé interaccionando con vosotros y por supuesto viviendo el hype del momento por favor pasaros porque va a ser yo creo que va a ser una conferencia muy buena brutalísima y creo que tenemos que compartirlas entre todos así que nada dicho esto recordad seguirme en Twitch que vamos a estar todas estas semanas haciendo directillos por ahí que hago un montón de cositas de Guild Wars 2 sobre todo y nada muchísimas gracias gente por haber estado en este vídeo espero que bueno ha sido un vídeo un poquito raro ¿no? el formato porque primero os cuento una cosa luego otra y tal pero bueno como siempre recordad todos los martes contenido de las noticias de la semana de Guild Wars 2 y muchas gracias a todos como siempre por todo por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo chao chao chao